¿Cómo evaluar la oscilación de cadena de aisladores con DLTCAT? Dentro del diseño de una línea de transmisión es indispensable verificar los requerimientos de distancias mínimas de seguridad entre los conductores y la estructura. Por lo tanto, es necesario analizar el balanceo de la cadena de aisladores cuando éstas son afectadas por la presión del viento. En estructuras de suspensión con cadena de aisladores en suspensión, normalmente en condición sin viento operan en posición vertical. Sin embargo, cuando el viento ejerce una presión sobre la cadena de aisladores y sobre los conductores, éstas se desplazan un ángulo, normalmente un ángulo de balanceo, de tal manera que se genera una distancia de acercamiento entre los conductores de fase y la estructura. Existen diferentes metodologías para calcular los ángulos máximos de balanzamiento de la cadena de aisladores, como lo es en el capítulo 2.71 del Cigrebrochus 348. En términos generales, la cadena de suspensión va a tener un área donde va a ejercerse la presión del viento mediante esta formulación. Esa presión del viento lo que va a generar es un ángulo de balanceo respecto a la vertical, generando así un acercamiento de los conductores de fase a masa o a la estructura. En muchos casos, cuando el ángulo de balanceamiento es superior al ángulo de diseño o al ángulo máximo permitido por cálculos de las normativas, se colocan contrapesos para poder equilibrar y así reducir el ángulo de balanceo. Sin embargo, esta metodología o este método de corrección del ángulo de balanceo corresponde cuando ya la línea ha sido instalada. Dentro del entorno del programa, una vez que se tenga diseñado o montado la línea en el entorno del programa del ETCAT, debemos en primer lugar crear una condición ambiental llamada oscilación de cadena, donde aquí le vamos a consignar las condiciones de temperatura, la velocidad del viento en kilómetros por hora y el porcentaje de tiro de seguridad. Una vez que hemos creado la hipótesis de oscilación de cadena, nos vamos a la configuración general, pestaña cálculos y aquí debemos completar la información relacionada a la cadena de aisladores, como lo es la longitud, el peso de la cadena, el peso del contrapeso, el coeficiente aerodinámico del aislador y el diámetro del aislador. Además, debemos seleccionar en esta sección que el cálculo de oscilación de cadenas se va a realizar justamente en la hipótesis que se ha creado. Le damos en aceptar, aquí vamos a seleccionar ahora el cálculo de oscilación de cadenas o la hipótesis de oscilación de cadenas y podemos apreciar, por ejemplo, de manera gráfica en esta estructura, que se muestra una especie de alarma que me indica que en esta estructura se está superando el ángulo de oscilación máximo permitido. Si yo le doy doble clic sobre la estructura, verifico que el ángulo de oscilación es de 60 grados. Si me voy a la pestaña o al menú cálculos, oscilación de cadenas, aquí yo puedo obtener el listado de todas las estructuras de suspensión que tienen un ángulo máximo de balanceo de menos 40 y el ángulo calculado. Y en aquellas donde el valor calculado supera el valor límite, me va a colocar el programa como que no está cumpliendo. De tal manera que, por ejemplo, yo le puedo agregar aquí una determinada cantidad de contrapesos hasta poder realizar el cumplimiento del balanceo máximo. Como podemos observar aquí, con 6 contrapesos, el ángulo de la terna 1 se ha reducido a 38.30 grados. De esta manera, entonces, yo puedo verificar el ángulo de balanceo que existen en las estructuras en una línea de transmisión.